Bueno para todos ustedes por aquí, para todos ustedes con mucho cariño Enrique Hidalgo, Enrique su comando Algo inédito, algo inédito para todos ustedes, amor de padre, con mucho cariño Si no expreso mucho, perdón, tú mi padre, mi cariño brota de mi corazón Yo quiero decirte lo mucho que te amo, que eso tú lo sabes, eres un amor El amor de padre que te ha sembrado, no lo había notado y me has hecho entender Que lo que tú quieres para mí, tu padre, solo ver a tu hijo me cambió bien Me recuerda mucho que junto a mi madre, me dieron consejos, pero con amor Dios bendiga siempre allá a mi madre, y a ti mi padre, que esté lo mejor El amor de padre que me ha sembrado, no lo había notado y me has hecho entender Que lo que tú quieres para mí, tu padre, solo ver a tu hijo me cambió bien Me recuerda mucho que junto a mi madre, me dieron consejos, pero con amor Dios bendiga siempre allá a mi madre, y a ti mi padre, que esté lo mejor